hola como veis me ha dado fuerte por los sándwiches hoy vamos a hacer un sándwich abierto que es como se hacen tradicionalmente en dinamarca suelen utilizar pan de centeno con mantequilla y encima hay muchas variantes nosotros vamos a poner un ceviche de gambas lo primero que hacemos es si lo queréis picante picar una guindilla para que sea algo más suave vamos a descartar las semillas y la ponemos en un bol que tiene el zumo de un limón además vamos a añadir media cebolla morada bien picada un diente de ajo también muy picado y alineamos con un chorrito de aceite un pellizco de sal y pimienta removemos bien y volcamos las gambas que son de estas congeladas removemos asegurándonos de que la gamba queda bien cubierta y esto lo vamos a dejar unos 5 minutos mientras hacemos la mayonesa como vamos a poner huevo duro vamos a hacer una lactonesa sustituimos el huevo por leche entera aceite y vamos a darle un toque especial con la salsa perrins un chorrito y finalmente un ramillete de perejil no ponemos sal porque luego lo mezclaremos todo batimos si nos queda muy espesa ya sabéis añadís más aceite y ahora escurrimos bien las gambas y las ponemos en un bol junto a la mayonesa removemos bien vamos ahora a cortar el huevo duro en rodajas y ahora ya montamos el sandwich esto podríamos hacerlo con aceite de oliva pero para que sea más auténtico vamos a poner mantequilla en la base ya veis que es pan de centeno las rodajas de huevo duro podéis poner lechuga o escarola o berros yo voy a poner rúcula y encima las gambas y esto ya está bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego bueno Gracias por ver el video.